Ni siquiera me imaginaba cómo estaba acá. Hablaban de Estados Unidos, mis paisanos, y yo pensaba que eran mexicanos y anglosajones. Nunca me imaginé que había centroamericanos, y toda una gama de cultura aquí. Entonces, para empezar, el lugar donde llegué. Uno ve las películas en la televisión y ve que adelante está la yardita bonita, verdecita, y la casita bonita, y pensé que todo era así. Pensé que yo iba a llegar a un apartamento así. Cuando yo llegué, me tocó llegar por el área de La Pico y La Alvarado. Cuando yo llegué, creo que habían pasado los incendios, lo del morenito este Rodney King, y eso estaba devastado, estaba quemado. Entonces, cuando yo llegué ahí y vi que no era nada de lo que yo me había imaginado, sí, me decepcioné de alguna manera, porque no llegué al lugar donde yo esperaba llegar.